OUAAA Música 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 No mames Vieron Vieron Que es eso Que es eso Que me está dando Que me está dando Vete a me está dando esa madre No Algo me está haciendo daño La mierda We Me sale un enemigo A la derecha de repente Ah no seas verguero Correle wey La oscuridad Te mata Que pedo Se va la luz y luego que Es un ojo Es un ojo Ya vieron de un kraken A la verga Es el ojo de un kraken Vieron Okey Ya entendí por donde va este pedo Me van a meter una Riatiza wey Decuración extrema Curación abundante ¿Dónde están las de curación menor? Ya no tengo Es que aquí en este En este lugar En esta Madre es donde se Esconde el otro pinche sangre de dragón wey La versión mala Espérate wey Abre la pinche vaina puta madre Soy polken Que sabio Prueba de buen tío Oye 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 Y al ojo del kraken No le puedo hacer nada Que mamada wey La oscuridad se rompe La madre Que mierda Ya vieron que un tentáculo le brilla azul Es porque lo tiene encantado El tentáculo no le puedo hacer nada a su ojo Como quiera Entonces ya me la pelé Mierda 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 te culero No se me abriendo wey Para allá cabrón No se donde vengo verdad No sé donde vengo verdad ¡Ay, wey! Esto se está... Aparte de Pacheco se está poniendo Bien raro ¿Qué pedo con estas madres, wey? Confesiones de un cominal, eh? ¿Dónde estabais cuando la paradoja Dragónquina? ¡No le doy la ayuda! ¡Wey, qué pedo aquí! De repente hay luz, de repente no Si me salen enemigos y con eso de que el oscuro te hace daño ¿Qué me van a romper el culo? Mira, ahí hay una vaina Aparte de que se hace oscuro de amadres No mamen, por si fuera poco Esto va a estar bien difícil Se hace borrosa la visión Ingredientes, libros, llaves, orios, comida, pergaminos No, era acá Hasta oración Curación, curación rápida Expulsar no muertos inferior Tenía uno de luz, ¿acuerdan? Ilusión Calma, furia, miedo, valor Luz de mago, luz de vela No me acuerdo cuál era el que me seguía Oh, es que la verdad Traje un güey que no era, pero bueno Vamos a ver si ya trae algo No, ya le valió mal Me encanta tratar con mentales Miren, y así me la pelan ¿Ven? Ah, ya sabía, güey, que no podía ser tan papa este pinche pedo Ay, su puta madre Esa puta madre No, ya sabía, es que la pelan No, ya sabía, no me acuerdo No, ya sabía, no me acuerdo Un chingo de vida Tienes que Aquí aplica La de traer dos hachas al chile Porque la otra Roba vida Verga Pinches castrosos A ver quien mas Oh ya vieron Allá arriba hay una torre Seguramente es de donde voy a ir O aplicaría L, R Left, Right Right Y Left Con el otro Derecho Así es como aplicaría Ok me equivoqué Esa no es Wey Ahí está Segunda No hay nada Si que pendejo Como no se me ocurre Ahí está Así me la pican No entiendo por qué Clic derecho Clic derecho Está al revés Wey Clic derecho Mano Izquierda Llevas demasiado Ay que su puta madre Como mamán Wey Aquí bajo Algo Chale wey Es que las flechas no pesan No sé Vario Amatista Con razón me quería ir a Skyrimway A la verga Todos Ya Déjenme en paz Me aquí una vaina Es una pinche boca Tengo la casa de Grimorio De chispas ¿Qué? ¿Qué dice? Espera aquí ¿Qué es eso? Grimorio chispas Ya lo tengo Fuck you Miren está uno Bien raro Ahí miren Aquí está aquí Su reneta Aquí va Aquí está aquí Aperas Esta madre Está en nórdico Wey Esta historia Sí la quiero leer No la he leído Esa Espera ¿Saben qué? Ahorita que hay maquia Vamos a Pornos a esa madre Ok Te vamos con esta Te pedo Ah Ya te vi papu Espera wey Esos weyes Como duran Saca Aperme Hay magia Como ya había dicho Mierda ¿Vieron? O sea No mames Wey Arre papu Que se venga Que se salientan al wey Que me lo violo Chupa No mames Se cayó Ya se llevó mis flechas A la verga Wey Que mamada Wey Bueno pues Ni pedo Yo creo que hasta aquí voy a dejar Bueno no No voy a dejar hasta aquí ¿Saben qué? Se va a cortar el gameplay ahorita O si no es que ya se cortó Pues Mi perro Lévano No no es cierto No es cierto No es cierto Lévano Primero de curación Rap ya lo tengo Wey No vale Esclavo muerto Algo conmigo Pergaminos Esclavo muerto De forma Permanente Solo funciona Sobre personas Bueno X ¿No? Este Ahora los libros Grimorio Este Lo tengo Ya salí Vámonos con tiquilo Porque Al chile Esta Teñía No nos cayó Acechador Wey Tiene Armadura Antes no traían armadura Collón de Reparación Uy Este Si me Comiene No me regreso A donde Ahí me van a meter Una pitiza Ahí arriba Van a ver Si no No mames Bueno No necesito El de regeneración Enpollada Porque Pues el chile Que va a tomar Ay bueno Pacheco Cordegui Ok Y ya Me la pele Se quita Si se quita Ya te voy a matar Ay que pendejo Espérate wey Se me acabó Esa madre La oscuridad Te mata Que Putas Wey Aquí van a meter Una Pero pitiza Wey De aquellas Wey Está muy Amplio Ya sabía Ya sabía Ya sabía Ya sabía Ya sabía Te querían Hijos de puta Wey No la mierda No me ha visto Pero ya me lo marcó Como enemigo Venga Venga se papo No wey No le hago nada Ok Tú lo quisiste No 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 Pero que para que ¿Sabes que? Que hago wey Que hago Listo esta madre Congele Espérate Espérate Antes de que me golpe Vamos a hablar Tranquilo Vamos a echarnos Un café Y déjate Rompo Toda tu puta Madre ¿No? Oye 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 Ya relleno Espérate 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 Este derecho Ya no se ni lo crees Yo tengo robo de vida Me la va a pelar Y aún así Tengo porciones Me la pela Ay wey Ok Aguanta ¿Qué pedo con su pisotón mamador? No le hago nada Chupas Espérate Espérate No te caigas Espérate wey No pues que huevos ¿Qué pedo? Ya mamo Pinches ojetes A ver si no sale otro Oh miren Ahí está muerto Qué pedo Desapareció Desapareció Ahí muerto Cerraditos Uy no mames 25% No es fácil Aquí es Aquí es Las flechas al menos Creo que no me fueron a hundar Las que les la dejé Miren Miren esa madre No cuesta nada De maná wey Y bien que ayuda Ay gracias a Dios Es el final Papus Claro que seguramente Ahorita al final Me sale otro cabrón Y ya valió Fácil Vamos a rellenar Esta madre ¿Qué pedo con esto? Sin coche Cantabas del regreso ¿Qué? Gloria de bohemian Miren este es el final De una misión No lo puedo Hacer más del alma Es el progreso Y no es Quisiera pero no me voy a llevar Esa final Hoy se escucha Ahora no Estoy bien Nos bate Hijo de puta Pergamino Pergamino Con pura Orale Ese pergamino Está buenísimo Wey A ver Los grimorios Grimorio Grimorio Este ya lo tengo Y ya Son todos Ahora sí Vámonos Papus Aquí me van a Escoger ¿Y saben cuál es el pedo? El pedo de esto es que me van a quitar a este wey A este wey me lo van a quitar ¿Tan pronto? Estoy ansioso ¿Otra vez? No, ya lo tengo Adiós Buscador de sombras Buscador de hechicería Buscador de poder Buscador de sombras Estás a la vez Así que no son las 10 más mecanas Puedes aceptarte Esa ya que Con los hechizos cuestan Este me da más igual que ningún otro O sea, no me pongo aparte de esto No se me va Buscador de poder Trabajo de habilidades De competición Es más difícil Entonces eso aparte Y no simplemente me puedo largar A la vera Que es lo peor ¿Me pondré más sigilo todavía? Sí, me voy a poner más sigilo También Vámonos Vámonos O sea, neta No es como tan difícil O sea, viste unas cosas Que dices No mames Wey Pinche metidota de pito En el juego Pero cañón O sea, no estuvo tan acá Flecha de enana Es que no hace daño Wey Necesito tirar Otras flechas Qué loco Wey Este pedo de los libros negros Neta Está bien loco Que se apague Una pinche lucecita Porque me quita el sigilo Puta madre Uy, uy Ok, ahí abajo ya revisé Yo creo que aquí ya no hay nada Ya no hay nada Papus Pinche lucecita ¿Aún sigues? Manzanas Listo, ya se acabó Ya, ya se acabó Pues vámonos Que creo que es para acá No mames Manda Está bien Pinche opeste pedo Está bien orate Lástima Que me quitaron Al comerciante Ya ni pedo Traía cosas Luego bien locas Supongo Digo Decía ya Misión completada Pero no estoy Miren aquí está el corazón De piedra Pero me vamos a checar algo ¿Traigo sal? Si traigo Si traigo sal Comida de ingredientes Traigo sal Ok Y traigo Es que no traigo O sea que no Vamos a chingar esta madre Lo que no traigo Son las madres Esas de las arañas Ah Pero allá adentro había Que yo dejé Ya, 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 ya Ya Puta madre Güey Para ver si podemos Hacer otra clase De araña Güey A ver Órale pues Vamos a ver Si se puede hacer Otra clase de araña Pero si se puede Oro Oro Lir Oro